La cita de un estupendo publicista, una frase que me fascinó de él y que la verdad se la tomé prestada y yo siempre la utilizo como ejemplo porque es sumamente ilustradora. Dice así, cuando uno cambia la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Y el nutrimento de esta frase es la actitud y precisamente del poder de la actitud es la plática del día de hoy con una eminencia en la materia. Quiero dar la bienvenida a Rubén Rodríguez Levy. Él es director del grupo Kaizen. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por hacer la invitación. Un placer estar aquí. Oye, la actitud lo es todo, ¿no? Marca diferencias abismales. Indudablemente, indudablemente. Hace algunos años la Universidad de Harvard hizo una encuesta a 50 mil ejecutivos, directivos y empresarios muy exitosos en Estados Unidos y únicamente les preguntaban una cosa, ¿a qué se debe todo el éxito que has tenido en tu vida? Y el 95% de la gente contestó en una sola palabra, a la actitud que tengo hacia la vida. ¿Cómo es esa actitud? ¿Cuál es la actitud de éxito? Esa actitud yo creo que de entrada es usar tu libertad, estar consciente que tú eres responsable de lo que te pasa en la vida. Al hacerte responsable, dejas de estar culpando a terceras personas, a circunstancias, a situaciones. Y en la medida que tú usas tu libertad para tomar las decisiones más indicadas, te das cuenta que en la vida las decisiones tienen consecuencias favorables o desfavorables. ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, voy a tener esa consecuencia desfavorable. La próxima vez que haya que tomar esa misma decisión, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a cambiar, para lo que tú decías al principio, porque hay un inconveniente en seguir haciendo lo mismo. Si voy por la vida siempre haciendo lo mismo, voy a seguir recibiendo lo mismo. Rubén, y tiene mucho sentido lo que dices, porque si desperdiciamos el tiempo y nuestra capacidad de análisis en echarle la culpa al sol, a la lluvia, al clima, a la suerte, a un mal jefe, a una mala esposa, a una mala pareja, nunca vamos a tener oportunidad de revisar en qué momento decidimos mal o en qué momento tomamos la decisión que nos llevó a ese atolladero. De acuerdo, y comentas algo muy interesante, Javier. Al final del día, la esposa y todo eso, ¿quién la escogió? Claro. ¿Quién la escogió? Yo le aprendí a un amigo que cuando tú hablas mal de tu esposa o hablas mal de tu trabajo, realmente de quien estás hablando mal no es ni del esposo ni del trabajo, sino de ti, porque tú escogiste y tú decides permanecer ahí. Entonces, con esa actitud, y realmente yo creo que es un tema muy trillado. Todo mundo dice que la actitud es importante, sin embargo, la gente sigue haciendo lo mismo. Las conductas no cambian. Entonces, sí hay que cambiar obviamente el pensamiento, pero si no lo sigues con una acción favorable, diferente, entonces vas a seguir recibiendo lo mismo. Rubén, quisiera yo entender esto. Quiere decir que si decido hoy yo cambiar de actitud, no es tan sencillo como mover una perilla y decir, ahora quiero actitud positiva, es un proceso de entrenamiento, es un proceso que me lleva a cómo empiezo a formar esa nueva actitud, con la forma diferente en que veo las cosas, haciéndome responsable de mis decisiones. Eso sería lo primero. Me hago responsable y a partir de hoy voy a hacer algo distinto. Vamos a decir que soy una persona callada, por decir algo. ¿Qué tal si a partir de hoy empiezo a saludar más o a platicar un poquito más? Obviamente no puedo irme al extremo, a ser el más platicador de la oficina, pero a lo mejor hoy puedo saludar, antes ni siquiera saludaba. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues con el tiempo, si yo me aproximo a las personas en ese cambio de actitud, más de acercamiento, indudablemente va a haber algunas personas que van a notar ese cambio y quizás se acerquen a mí también. A veces las personas se sienten aisladas porque dicen que la gente no habla con ellos y no se dan cuenta que ellos tampoco, nunca hablan con las personas. Entonces, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que he adoptado como una frase de motivación y de inspiración en mi vida últimamente, que es una frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo quiero que la gente tenga una buena actitud, ¿por quién debo empezar? Y el inconveniente con esto es que todo mundo dice, yo quiero ser positivo, pero primero quiere que todo mundo sea positivo. No, entonces aquí, como dicen, lo primero es empezar con tu persona, es empezar contigo, es decir, voy a ser diferente porque confío que con mis cambios va a haber un proceso donde las cosas se van a ir acomodando de la mejor manera. Rubén, déjame preguntarte esto antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. ¿Cómo puedo hacerle yo para saber si realmente necesito un cambio de actitud? ¿Cómo puedo yo saber si no estoy siendo lo suficientemente positivo o promotor de buenas acciones? Yo creo que en la vida hay algo con lo que no nos podemos equivocar, Javier, y son los resultados. Si tú en este momento de tu vida tienes los resultados que tú deseas, yo te voy a decir, vas muy bien, síguele igual. Pero si no tienes los resultados que tú quieres, yo creo que está la oportunidad de hacer algún tipo de cambio favorable para tenerlos. ¿Hay algún sistema, digo, porque a veces uno dice, es como los deportes. Mira, mi objetivo es desarrollar un cuerpo como ese, ¿no? Mi objetivo es desarrollar un nivel de salud y un nivel de resistencia como ese. ¿Qué tengo que hacer? Hay un plan para ello, ¿no? Y hay un plan que implica horas en el gimnasio, rutinas y alimentación. En este caso, ¿cuál sería? En este caso yo creo que todavía es mucho más fácil. Es empezar diciendo, hoy quiero tener mi mejor día y voy a hacer todo lo posible desde esa responsabilidad, que es mi responsabilidad tener ese buen día, en tenerlo. Y no importa lo que pase, no me voy a molestar cuando las situaciones no van como yo quiero. Porque ese es el gran inconveniente. Cuando la gente enfrenta adversidad, inmediatamente se enganchan. Y cuando te enganchas, cambias tu actitud y dejas de ser esa persona positiva. Yo le digo, estás haciendo precisamente lo contrario. En lugar de acercarte a donde quieres, te alejas sin darte cuenta. Entonces, es estar alerta, estar consciente. Porque dos enojados no hacen uno contento. Es correcto. Muy bien, Rubén, te agradezco muchísimo tu visita. ¿Puedes darnos tu número de contacto si hay más interés de la gente en preguntarte específicamente algo? Con todo gusto, Javier. Tenemos el teléfono aquí en Tijuana, 904-0404. Y nuestra página de internet, Kaizen, con K y con Z, México.com. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Rubén Rodríguez Levy, del grupo Kaizen. Te invitamos en una próxima ocasión. ¿Aceptarías? Con todo gusto. Nos va a dar mucho gusto tenerte por acá, Rubén. Muchas gracias. Un placer, Javier. Vamos al otro lado del estudio. Está lista, Rochelle, con consejos. Créame que nos van a servir mucho, sobre todo si tenemos temores de que no andamos muy bien del corazón.